¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo. Hoy vamos a grabar Doki Doki, el juego no recomendado para niños que se enteran fácilmente. Este juego ya lo habíamos grabado Shadow y yo en Grupal y ya nos hemos sacado el final malo. Pero queda el final secreto de Doki Doki, que es a la vez al final bueno. Pero ellos ya se cansaron y es normal, a Shadow no le gusta este tipo de juegos y a Shadow le parecía demasiado cansino. Aunque la historia esté bien, lo que pasa es que era mucho leer y era demasiado largo. Y les dije al final que lo iba a grabar yo. Yo grabaré todo. Ahora mismo os voy a explicar como va el final secreto de Doki Doki porque tiene sus cosas. Lo primero es que hay que verse las fotos de Natsuki. No se si hoy veis el ratón. Natsuki es la de pelo rosa. También hay que sacar la imagen de Yuri, la del pelo largo negro, que esto ya la habéis visto. No habéis visto la primera imagen porque al principio fuimos por Natsuki, pero en el gameplay el final malo lo hicimos con ella. Y Sayori, la del lacito rojo. Y bueno, tenemos que... Son tres por cada una en sus rutas. Tres imágenes. Y las tenemos que sacar todas. Así que en teoría tengo que jugar todo el primer día y antes del poema tengo que guardar tres veces en tres archivos distintos. Y hacer las tres rutas. Una cosa que se llama matada intensiva cuando no te gustan este tipo de juegos. Lo que pasa es que a mi me gustan así que no me importa. Así que lo que voy a hacer para grabar el juego. Lo primero voy a grabar toda la ruta entera. Absolutamente entera la de Yuri, porque recomiendan hacer primero la de Yuri porque es la más fácil. Después grabaré la de Natsuki, que es la que yo hice la primera vez que jugué a este juego. Y por último Sayori. Primero lo voy a grabar muy de pocos en pocos. Porque si no me muero. Así que voy a grabar toda la ruta de Yuri de golpe. La buena, la pastelada, como algunos dirán. Y después cambiaré y otra semana que me cuadre grabar Doki Doki. Grabaré a Natsuki y después a Yuri. Porque si hago todas las semanas. Porque normalmente son cinco días. Imaginaos, cinco días. Porque son casi una hora. Todos. Los capítulos. Todos. Todo el día. Es una hora casi. Así que ya se vamos a empezar cuando quedo aquí. Vamos a empezar con la ruta de Yuri. Los que ya lo habéis visto podéis pasar por el forro. Esta. Y esperar a que. Grabe la de Natsuki. Así que vamos allá. Nuevo juego. Voy a poner las voces. Cuyo. No, no. Habíamos puesto Link. Es verdad. Habíamos puesto Link. La primera vez. Voy a poner las voces. De Sayori. De Mónica. De Natsuki. Y del. Bueno. De Saduno. Pero me voy a morir de una garganta un rato largo. ¡Ey! Espera. Esta creo que era Sayori. ¡Ey! Ay. Veo una molesta chica recorriendo hacia mi desde lejos. Acitando los brazos en el aire. Como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma. Esa chica es Sayori. Mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes. El tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy. Pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntas en días como este. Pero a partir de la secundaria ella se queda dormida más y más frecuentemente. Y yo me cansaría de esperar. Pero si ella va a perseguirme así casi me siento mejor viendo. Sin embargo solo suspiro y me paro frente al paso de peatones de Zana que Sayori y me alcance. Quizá el... Te mato. Es que le puso una voz a esta. No sé si me va a salir, eh. ¡Otra vez me quedé dormida! ¡Pero esta vez te atrapé! Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. Es que le puso voz de pito. Me cago en la leche. ¡Ey! ¿Dijas eso como si me chora sin dudarme? ¡Eso es grosero, Link! No sé si va a ser la misma voz, eh. Bueno, si la gente te mira por actuar raro entonces no quiero que pienses que somos pareja o algo así. ¡Miam, miam! Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puedes armar lo que quieras. Como digas, Sayori. Jejeje. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se iran cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. ¡Por cierto, Link! ¿Ya has decidido un club para unirte? ¿Un club? Ya te lo dije. Realmente no estoy interesado en unirme a ningún club. Y tampoco he estado buscando. ¡Eso no es verdad! Me dijiste que tú no ibas a un club este año. ¿Lo hice? Estoy segura de que es posible que lo haya hecho en una de nuestras muchas conversaciones en las que sigo la corriente. A Sayori le gusta preocuparse un poco por... A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí. Cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio, mientras gasto mi tiempo libre en juegos y ánimo. Uy, uy, uy. Estaba hablando... Estaba hablando acerca de cómo me preocupaba que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero moriría con solo pensar que te convertirías en un nini. En unos pocos años, ¿por qué no estás acostumbrado al mundo real? Confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándote por ti. Preocupándome por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubs y eso te hace feliz. Pero no prometo nada. ¿Al menos me prometas que intentaras un poco? Sí, supongo que te prometo eso. ¡Yay! ¿Por qué me dejo ser sermoneado por una chica tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Supongo que verá preocuparse tanto por mí me dan ganas de tranquilizarla un poco incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empaquetar mis cosas, miren expresivamente a la pared buscando un gramo de motivación. ¡Clubs! Sayori quiere que chequee algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime. ¡Hola! Soy... Sayori. Sayori debe de haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído. Miró a mi alrededor y me di cuenta de que soy el único que queda en el aula. Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te hubiese sentado aquí, así que entré. Honestamente, eres peor que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé... ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, que podrías venir a mi club. Sayori. ¡Sí! No hay manera de que vaya a tu club. ¡Eh! ¡Grosero! Sayori es vicepresidenta del club de literatura. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy segura de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera en mostrar interés, después de la que propuso el club, heredó el título de vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. ¡Vamos, por favor! ¿Por qué te importa tanto, de todos modos? Bueno, como que le conté que era el club que traería un nuevo miembro. Era su que hizo pastelillos y eso. Jejeje. No hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto. Deje escapar un largo suspiro. Bien, voy a pasar por un pastelillo también. ¡Sí! ¡Vamos! Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y el piso de arriba. Una sección de la escuela que rara vez visito, generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año. Sayori llena de energía, abre la puerta del aula. Ay, cuando tengo que hacer a las demás. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡El nuevo miembro está aquí! Te lo dije, no me llames como miembro. ¿Eh? Mira alrededor de la habitación. ¡Buf! Hace mucho que no imito a Yuri. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. Ay, ¿en serio? ¿Trajiste un chico? ¿Qué manera de matar la atmósfera? Ay... Ay, Lynn, qué buenas... Ay, Dios, no me sale. ¿Cómo hizo Mónica y sal? Eh... Ah, Lynn, qué buena sorpresa. Bienvenida al club. Ay... Todas las palabras se me escapan en esta situación. Este club... Está lleno de chicas increíblemente lindas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Es que Natsuki la hacía yo con mi voz normal. Por eso la del narrador y la de Natsuki se van a aparecer. ¡Natsuki! La chica con la actitud agria, cuyo nombre aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año. Ella es quien hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído, luego se vuelve hacia las otras chicas. De todas formas, esta es Natsuki siempre llena de energía. Como alguien me hable con esta voz que estoy poniendo al oído, me rompe el oído, eh. La mando a postar. Ya estás Yuri, la más lista del club. No, no digas eso. Yuri, quien parece comparablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah bueno, es un placer conocerlas ambas. Parece que ya conoces a Monica, ¿verdad? A ver. Así es. Es genial verte de nuevo, Link. Me voy a morir. Monica sonríe dulcemente. ¿Nos conocemos? Bueno, rara vez hablamos, pero estábamos en la misma clase del año pasado. El año pasado. Monica era probablemente la chica más popular de la clase. Inteligente, hermosa, atlética, todo lo que un chico de anime quiere, ¿no? Básicamente completamente fuera de mi alcance. Entonces sonriéndome tan genuinamente se siente un poco... Sí, 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 es genial, Monica. Sí, Catalín, que tengo sitio para ti en la mesa para que te puedas sentar junto a mí o a Monica. Ay, la voz. Iré por los costelillos. No puedo ponerla tanto como la puede ir al sacojonante. Ey, yo los hice, yo voy por ellos. Perdón, me poscione un poco. Joder. Entonces, ¿y si también hago té? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó, se han empilado para que haya un espacio al lado de Monica y un espacio al lado de Sayori. Nasuki y Yuri caminacen a la esquina de la habitación. Nasuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Aún incómodo, tomo asiento al lado de Sayori. Nasuki regresa con orgullo a la mesa con la bandeja en la mano. Bien, están listos. ¡Tadá! ¡Wow! Nasuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastillillos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Los bigotes están dibujados con glaseado y pequeños trozos de chocolate se utilizan para hacer orejas. Se utilizaron. ¡Qué lindo! No tenía idea de que fueras tan buena horneando, Nasuki. Jejeje. Bueno, ya sabes. Solo por en sí tome uno. Sayori toma uno primero. Luego Monica, yo la sigo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. No puede evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando a que lo muerda? Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta. Está muy bueno. Gracias, Nasuki. ¿Por qué me...? ¿Por qué me agradeces? No es como que... No he escuchado esto en alguna parte antes. No se haya hecho para ti o algo así. ¿Eh? Creía que técnicamente lo hiciste. Sayori dijo... Bueno, tal vez. Pero no para... Pero no para... Tú lo sabes. Para ti, tonto. Muy bien, muy bien. Renuncia a la extraña lógica de Natsuki y descarta la conversación. Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té entre cada uno de nosotros antes de colocar la té té al lado de la bandeja de pastelillos. Guarda un juego de té completo en este salón de clases. Esto es como el típico anime... Aren de Román. Que todo sale bien, bonito y nervioso. Solo que si entras en el segundo acto de este juego, todo es... Gore. Cosas raras. Y super tensión. Guarda un juego de té completo en este salón de clases. No te preocupes. Los profesores nos dieron permiso. Después tengo que revisar si se me está oyendo, porque es que tengo que hablar bajo con Yuri, que siempre lo hice así. De todas formas, ¿una taza de té no ayuda a disfrutar más un buen libro? Ah, yo yo supongo. Jejeje, no te intimides. Yuri solo está tratando de impresionarte. Eh, 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 eso no es... Insultada, Yuri mide hacia otro lado. Esa no es mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto del té. Me alegro. Yuri sonríe debilmente en alivio. Mónica le mata una ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? Mmm... Esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrada aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz aquí, así que... Está bien, no te aver... Está bien, no te avergüences. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura es mi trabajo hacer un club divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubs más importantes. No eres líder del club de debate el año pasado. Jejeje, bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs. Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él. Y si alienta a otros a entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. ¡Realmente Mónica es una gran líder! Yori también me siente de acuerdo. Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. ¿Podrías ponerlo de esa manera? No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo. Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura. Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más interesantes. Estoy segura de que todos podemos hacer creer este club. Crecer este club antes de graduarnos. ¿No es así, chicas? ¡Sí! ¡Haremos lo mejor! Lo sabes. Todos con entusiasmo están de acuerdo. Estas chicas tan diferentes todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres. Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de ese entusiasmo por la literatura. Así que, Link, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno... Teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder eso. ¿Manga? Murmuro en voz baja, medio en broma. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se queda callada. No le es mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué de ti, Yuri? Bueno, veamos. Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa, claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y tímida desde el momento en que entré, pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan que encuentra su comodidad en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me sumergen también. Tan sorprendente como un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación. De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. Ah, leí un libro de terror una vez. Digo desesperadamente eso con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo. A este ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca. ¿De verdad? No hubiera esperado eso, Yuri. ¿Para alguien tan gentil como tú? Creo que podrías decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Eso es verdad. Agh, odio el horror. Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo. Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo. No importa. Es cierto. Usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Natsuki? ¿Qué qué? ¿Por qué dices eso? ¿Dejaste un trozo de papel en la última rienda del club? Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! Y regrésalo. Bien, bien. ¡Jijiji! Estos pastelillos, estos poemas. Todo lo que haces es tan linda como tú. Sayuri se siente detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros. ¡No soy linda! ¿Natsuki escribes tus propios poemas? Eh, bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no los compartes algún día? No, 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 no. Natsuki despía la mirada. ¿No te gustaría? Ah, ¿aún no eres una escritora confiada? Entiendo lo que Natsuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo. Debes estar dispuesta a abrirte a tus lectores, exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. Tienes experiencia escribiendo también, Yuri. Quizás si compartes parte de tu trabajo, puedes dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartir el de ella. Ya le han calado. Supongo que es lo mismo para Yuri. ¡Ay, quería leer los poemas de todos! Habla menos a Yuri, Leria. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien, tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica. Vámonos todos a casa y escribamos un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todos los compartiremos entre nosotros. De esa forma, todos estaremos a la par. Mmm... Eh... ¡Sí, hagámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. No es así, Link. Mónica me sonríe cálidamente una vez más. Espera, aún hay un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club sin rodearse con lo que he tenido en mente. Nunca dije que me iría a este club. O sea, yo ni pude haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión. Todavía tengo otros clubs que mirar y... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. Pero... Lo siento, pensé... ¡Truf! ¡Liii! ¡Liiiink! ¡Ay! Todas ustedes... Estoy... estoy en defensa contra estas chicas y esas miradas... Sumamente monas. ¿A que sí que estás pensando eso? Link. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir... Si escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas. Bien. Vale, ya lo decidí... Y... Y... Entonces... Me voy a ir al club de literatura. Los ojos de las chicas iluminan. ¡Sí! ¡Estoy tan feliz! ¡Ay! Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo. ¡Ey! Realmente me asustaste por un momento. Si realmente solo hubieras venido por los pastelillos estaría muy enojada. Entonces... ¿Eso lo hace oficial? Bienvenido al club de literatura. Ah, gracias, supongo. Bien. Todo el mundo. Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerda la tarea de esta noche. Escribir un poema para traer a la próxima reunión para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más. Link, quiero ver cómo te expresas. Jeje. Sí, sí. Realmente puedo impresionar al estereo de la clase Mónica con mis mediocresabilidades de escritura. Ya siento la ansiedad que siento dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri y Asuki limpian la comida. ¡Ey, Link! Ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto. Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs. ¡Claro! ¡Yay! Con eso los dos nos vamos al salón del club y nos dirigimos a casa. Durante todo el camino mi mente vuela pensando en las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto Mónica. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela... Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura. Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. ¿Aportunidad tendrás? Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. Es el momento de escribir un poema, elige las palabras que a tu miembro favorito le gustara, algo pasara con quien le guste tu poema más. Bien. A ver. Antes del primer poema, guarda tres diferentes archivos. Bueno, antes del poema. Antes de hacer el primer poema. Así que vamos allá. Tres diferentes archivos. Uno por cada chica. Puedes guardar cada que escojas una palabra, solo asegúrate de guardar el archivo correcto. Te recomiendo ir por Yuri primero, ya que es la más fácil. Bueno, vamos a hacer el poema para Yuri primero. Escoge las palabras largas, complejas o oscuras, excepto suicido, depresión o no sé qué dice ahí. Solo Yuri saltará. Cuando escojas una palabra que a ella le guste, intenta escoger diez palabras que le gusten. O diecisiete, si puedes y te equivocas puedes volver a cargar. Vale. Soledad. No, reservado. Cementerio. Incongruente. Oscuridad. ¡Mierda! Ese no se llore. A ver. Contaminación. Vale. No, suicidio no. Dolor. Mierda. Existencia. Vale. Vibrante. Eternidad. Vale. Desastre. Lujuria. Esto es muy fácil. Imagen residual. Desenfrenado. Vértigo. Infierno. Sí. Interminable. Mierda. Mierda. Incorrespondido. Mierda. Ese de Sayori. Mierda. Mierda. Cicatrices. Mierda. Mierda. Cicatrices. Mierda. Porque estoy grabando de aquí de aquí También Izal Empezó a subir vídeos Ahora no nos vais a ver No nos vais a ver juntos Porque está de viaje de trabajo Dos meses, así que tampoco nos vais a ver En grupales, a no ser que nos veáis El Shadun y Amiya en Quinta Opeas Así que bueno Lo que se suba será lo que ya Este grabado de ellos Y nos vemos en el próximo capítulo Voy a guardar Bueno, no voy a guardar Voy a guardar Aquí Ya tengo este archivo aquí Por si acaso me equivoco Así que no pasa nada Así que chicos, nos vemos en el próximo Doki Doki Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.